Vengo en este momento solitario para presentarme yo mismo, a los que no me conocen, a los que me conocen, a los que me ven en un contexto religioso y para reforzar mi presencia dentro de los que me conocen. Tiempos de gran cambio se avecinan favorablemente sobre vuestro planeta terrestre y ustedes de la civilización humana deben entrar en conocimiento de mi presencia a toda prisa, podría añadir. Yo soy aquel que llaman Dios, creador, fuente, origen, deidad universal, inteligencia principal, determinador, último juez, final y mediador. No importa la variación en el título porque yo soy uno y el mismo simplemente yo me refiero a mi mismo como el padre universal de toda creación. Títulos y nombres crean distinciones y causan separación en el entendimiento de quien busca al Dios de su cultura. Sabed que Dios es uno y todo es uno y uno es todo. Es cuando llegas a comprender esta sencilla verdad que el conocimiento profundo surge. Vengo para confirmar vuestras condiciones de hijos e hijas de la luz, porque es imprescindible en este momento que ustedes se perciban en la luz. La luz eres tú por excelencia, lo que oscurece tu mundo no te define, tu cuerpo no te define, tu estado terrenal no te define. Soy yo el creador de todo, el que te define. No puedo ser visto, pero eso no quiere decir que yo no exista. Puedo ser conocido y experimentado desde lo interior. Y eso es más creíble que visto. Saber es tu prueba, el sentimiento es la regla de medir. La naturaleza de mí es la naturaleza de ti y por lo tanto debes llamar a tu comprensión de mí para conocerte a ti mismo. Muchas veces he traído el mismo mensaje de diferentes maneras a través de diferentes personas y voy a seguir haciendo esto hasta que tu alma inmortal que tú eres se permita entrar en tu mente física para administrar la verdad. ¿Por qué me esfuerzo con tanta constancia y consistencia para traer la verdad? Simplemente mis amados, porque ustedes son míos y yo deseo que ustedes vuelvan a casa a mí. La ruta que tomas es por supuesto tu elección, pero yo deseo verte colocado en el camino del saber. ¿Que el Padre deje a sus hijos sin supervisión, sin cuidado ni amor supremo? No puedo ver que ustedes continuamente sufran y no tratar de sacarlos de su confusión. Es el amor el que engendra mi esfuerzo. Puedo ver lo que contempla vuestro mundo actualmente. Yo sé lo que está ocurriendo y lo que caerá sobre ustedes. Vengo para ayudar en la confusión, para traer claridad a lo que ustedes, a los que puedan dudar. Me acepten de una vez por todas, no a ciegas o porque yo dije que tú debes aceptarme, sino porque tú sabes que debes aceptarme. Yo soy la esencia viva de la verdad dentro de ti. Tú solo puedes encontrar la verdad allí. Yo te invito en esta doce hora que ha llegado al plano terrestre. Voltea a mí, incluso si nunca antes lo has hecho. Voltea a mí. Llámame. No es desafío, sino en necesidad y amor yo responderé. ¿Qué otra alternativa tienen ustedes, amados? Esta es mi oferta final para traerlos al redil, usando solo la verdad y la promesa de un brillante futuro. El propósito de tu vida en este momento debe ser descubrirme a toda prisa, ya que los vientos de cambio llevan a un nuevo ciclo hasta su finalización. Que el futuro nuevo y excitante puede ser cedido para vuestra tierra. Muchos ahora están en la cuerda floja con muy poco equilibrio. Así que decides. No te subirás al tren de los seres iluminados y comenzarás la más maravillosa exploración de nuevo plano lleno de conocimiento y entusiasmo para vivir más grande y con propósito. El pabellón del cambio ha descendido. Solo hay que mirar alrededor de tu mundo para apreciar la gran confusión y el colapso materializado. ¿Seguirás negando lo que encaras o lo que auguras en tu mundo? ¿Quién es tu salvación posible ahora? ¿Cuando todo se derrumba a tu alrededor, a quién llamarás? ¿Podrás salvarse a sí mismos desde mi punto de vista ofrecer una respuesta negativa? Lo que encaran en vuestra tierra está más allá de vuestro control. Y lo que fortuitamente están teniendo lugar cósmicamente está también más allá de vuestro control. Quiero decirles mis planes para ustedes, pero ¿cuántos escucharán y creerán? ¿Cuántos de los míos ustedes han castigado y juzgado mentales? Bien, así son mis sanos hijos amados, los mentales, los que saben, los que conocen mi verdad y la sirven. Esto les servirá bien a repensar lo que ustedes han escuchado de las voces de Dios, porque los que traen la verdad son mi voz. No vengo a ustedes de nuevo de esta manera. Me tomo la estrategia más audaz que ustedes puedan escuchar sin miedo. ¿No puedes escuchar la apelación a través de estas mis palabras? No digan después del caso que el Padre los ha abandonado o lanzado a un lado, porque el Padre viene aquí y ahora para traerlos de vuelta a casa. Por generaciones he enviado a mis hijos amados para esforzarse con ustedes del plano terrestre. Ahora vengo yo mismo. ¿Seguirán rechazando a aquel que ustedes dicen que aman? ¿Tengo que descender de las nubes para que ustedes lo crean? No doy vida a falsas concepciones o creencias, porque yo sirvo a la verdad que yo soy. Solo puedo ungirlos a buscar la verdad al escuchar la voz interior. No me verán mis pequeños, sino me conocerán, si conocen la verdad, porque yo ya estoy aquí. No he venido a crear miedo o alimentar vuestras dudas. Yo vengo en verdad, solo para decirles que vuestro tiempo en la tierra casi ha terminado. La noche está sobre ustedes ahora y algunos nunca despertarán a un futuro floreciente. Toma mi mano ahora, porque esta es la última oferta antes de que caiga el telón. Yo soy el creador de todo lo que es. Mi hijo, que ustedes conocen como el Cristo, es uno conmigo y no hay distinción. Tú eres uno conmigo porque yo te he creado. Yo proclamo la victoria de la luz, el tiempo de la separación ha llegado.